muy buenas mis queridos amigos de youtube por aquí le estamos saludando desde el canal aprendizaje eficaz en esta ocasión vamos a aprender como cambiar la clave o la combinación de un candado de combinación como este que tenemos aquí estos candados cuando vienen de fábrica vienen con una combinación predeterminada que es 0 0 0 3 0 simplemente pero esa combinación todo el mundo se la sabe no podemos dejar esa combinación en nuestro candado sino que debemos cambiar a una combinación personalizada que solamente la manejemos nosotros usted puede ver este candado no se abre sin la combinación pero si le ponemos la combinación en 0 0 0 que es la combinación que trae de fábrica usted verá como se abre el candado en 0 0 0 pero esa combinación todo el mundo se la sabe como ya le dije es la combinación que trae predeterminada de fábrica entonces para cambiarle la combinación a este candado y poner una combinación personalizada que sea nuestra lo que hacemos es que este gancho lo giramos hacia este lado y con la combinación puesta que trae de fábrica 0 0 0 0 lo cerramos y cambiamos a la combinación que nosotros queramos vamos a ponerle 1 0 y 2 1 0 2 esta combinación que ya le hemos puesto vamos a cerrar el candado y vamos a ponerlo de nuevo en 0 0 0 a ver si va a abrir ahí está en 0 0 0 y vemos que ahora ya no funciona ya en 0 0 0 el candado no abre ¿por qué? porque ya le hemos cambiado la clave o la combinación ahora vamos a ponerlo en la combinación que nosotros le hemos puesto y como usted puede ver el candado se abre con la nueva clave que es 1 0 2 con la nueva clave que le hemos puesto y esta es la forma de cambiarle la combinación a un candado de esto de combinación es muy importante cambiarle la combinación cuando usted compra un candado de esto para que nadie pueda abrir su candado y saquear sus pertenencias como usted puede ver ahí el candado tiene como 2 ranuritas entonces usted lo gira hacia la segunda hacia la ranurita del lado lo cierra y ahí le puede cambiar la clave a una clave personalizada una clave que usted recuerde bien y que no se le vaya a olvidar entonces amigos esto ha sido todo si le gustó este video dele un like y suscríbase al canal nos vemos la próxima con bulge y chau 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 l chau 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 Gracias por ver el video.